Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Michael Jackson y muchos otros obraron en pro de un mundo mejor. Pero realmente, ¿cómo tú y yo podemos obrar en nuestro día a día en pro de un mundo mejor? El versículo en el que estaremos meditando esta semana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que dice así, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros. El estudio de esta semana estuvo principalmente enfocado en el primer capítulo de Primera de Pedro. En este capítulo, el apóstol nos invita a luchar contra nuestras malas tendencias. Explicándonos cómo podemos vencer nuestras malas tendencias, el apóstol Pedro nos presenta en la obediencia a Dios. ¿Cuál será el principal resultado de la obediencia a Dios, el cual puede motivarnos en nuestro día a día? Para responder a esto, vamos a leer juntos el versículo central de esta semana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, el cual dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si tú y yo aceptamos obedecer al mismo Dios y aceptamos someternos a Dios, si aceptamos seguir el camino que Dios nos tiene y obedecerle, entonces habrá más paz en este mundo, entonces viviremos más felices. Por eso, como lo vimos a lo largo de esta semana, lo que tú y yo necesitamos ante todo es dejar que Dios haga su obra en nosotros, es dejar que Dios nos haga obedientes a su palabra, para que así tú y yo podamos tener su amor en nuestros corazones, podamos tener su paz en nuestros corazones, para que así no andemos pensando o prestando malas intenciones a nuestros prójimos, sino que al contrario tengamos un amor puro y santo, tengamos un amor que refleje el carácter de Dios, un amor que no sea de sentimientos fluctuantes, sino un amor que sea un principio. Es importante que analicemos escrupulosamente la intención, el propósito de nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras maneras de hacer y de ser. Si tú y yo actuamos siempre bien bajo la influencia del Espíritu Santo, no tendremos por qué, por qué sospechar malas acciones de los demás, porque nuestros corazones habrán sido purificados. Nuestras malas tendencias, nuestros defectos de carácter, no definen quiénes somos, sino quiénes podríamos ser sin Cristo. Por eso, cada día caminemos con Cristo, luchemos por la fe para vencer estas malas tendencias. Andemos cada día más conectados con Dios, para que así podamos tú y yo hacer parte de esas personas por las cuales Cristo volverá. Por eso, al concluir la lección de esta semana, la pregunta es para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo, a renunciar a nuestro yo, para andar humildemente como hijos de Dios obedientes? Si es el caso, recuerda siempre que, en el caminar de esta vida, estamos juntos hacia el cielo.